La medicina interna atiende a aquellas patologías que afectan a diversos órganos del cuerpo. Asimismo, se ocupa de las enfermedades sistémicas, es decir, de aquellas afecciones que alteran a la vez diferentes partes del organismo. Las principales patologías que se derivan a medicina interna tienen que ver con los programas de riesgo cardiovascular, como son hipertensión, diabetes, EPOC y falla cardíaca. Hay que tener en cuenta que también se hace un estudio con ayudas diagnósticas para verificar qué tan afectado se encuentra el organismo por la enfermedad por la que fue remitido al internista. También se hace un estudio tanto con paraclínicos y ayudas diagnósticas para mirar a ver si este paciente ya tiene algún grado de afectación de algún órgano blanco que generalmente afecta la hipertensión. Todas estas ayudas diagnósticas solicitadas podríamos definir en qué estado está el paciente y cuál sería el tratamiento que debería continuar y con qué frecuencia debería ser visto por medicina interna. Si es un paciente controlado, generalmente se le dan citas de tres a cuatro meses. Si está muy bien controlado, con una sola cita. La hipertensión y la diabetes son llamados el asesino silencioso, ya que en estados iniciales no presenta mayores síntomas o molestias. Sin embargo, si a estas enfermedades no se les hace el diagnóstico y el tratamiento oportuno, podrían empeorar. Por esto, la recomendación es seguir las indicaciones médicas.